Estamos de vuelta con el segmento de A un toque, gracias a los amigos de Cerveza Panamá y Panamá Light. Y aquí es donde viene, pues siempre, el momento de la pregunta difícil a nuestros compañeros. Hay mucho resentimiento aquí. Ay, yo estaba escuchando que el profesor... Tema delicado, tema delicado. El profesor... Hay muchas cosas que arreglar. El profesor de viaje con gasolina y tanque hielo y humo aquí. Vamos a tener que reunirnos un sábado o el viernes para sacar todo, porque hay mucho resentimiento aquí. Ahí, pan, pan, yo creo que ya nada más se van sumando a la lista. No, mami. Gracias a los amigos de Cerveza Panamá y Panamá Light. Hay momentos de detención, así que nada más voy a hacer la pregunta, profesor Ramón. Escuche, escucha a la gente, por si acaso. El momento de la pregunta es... ¿Debe jugar Edgar Joel Bárcenas como carrilero ante el equipo que estamos unidos en esta semifinal? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Escriben, escriben los compañeros. A nosotros nos va a tocar celebrar o ver los partidos de Panamá aquí con una cerveza Panamá-Panamá Live. Algo tenemos que hacer, ¿no? Y el primero va a ser Curtis Keaton. Sigue escribiendo los compañeros. Me avisa Curtis cuando esté listo. Yo creo que esta es una pregunta complicada. Vamos a ver. Parece que Curtis escribe Biblia. Curtis, ¿qué dices? Ya Hugo, debe seguir. B10. B. Ya el profe Tomás lo utilizó por ahí, lo hizo muy bien. También, de repente, como se dio acá, los gringos van a visualizar eso y estudiar de que no es un carrilero o un lateral de esa posición. Pero si el jugador te cumplió en esa zona, pidió lo que el técnico y su cuerpo estaban solicitando y él estuvo, para mí estuvo al 100. De repente, voy a repetir, lo van a poner ahí nuevamente. Creo que el profesor Tomás Kristiansen, si nos ponemos a ver, no es de cambiar mucho en su zona defensiva. Al final, él estará ahí jugando y en esta ocasión sí se le va a decidir un poquito más porque con Qatar no se le decidió tanto. Pero con un Estados Unidos, Edgar Joel Bárcena va a tener más trabajo defensivo que ofensivo. Así que va a repetir ahí el día miércoles. Opiniones, la primera y ahora sigue el 10. Aquí hay dos días, hay muchos días en este equipo. Pero es día de la CL, háblame ruso. Maki, jugará, sí, pero ya estará referenciado. Yo creo que Estados Unidos no es una selección que no sabe por dónde Panamá ha causado daño en esta Copa de Oro. Obviamente, ellos van a saber de que nosotros tenemos esa salida por derecha y por izquierda. Entonces, pienso que ellos van a tratar de contrarrestar ese búho de nosotros. Pero siento que Barcelona va a repetir, pero ahora va a repetir con más trabajo en la parte defensiva. Porque realmente Estados Unidos también se basa por ese juego, por banda. Obviamente, ellos tienen diversidad de juego. Tienen una mitad de la cancha que realmente lo que hace es cada vez que la pelota entra ahí, la abren hacia la banda. Entonces, esperemos que Barcelona esté a la altura en defensa y en ataque. Sí, creo que sin duda va a ser un jugador referenciado para el partido. Porque el equipo de Estados Unidos sabe que esa no es su posición habitual. Obviamente, lo hizo bien ante la selección de Qatar. Y lo hizo bien en su momento cuando lo hizo contra México. Sin embargo, vamos a tener que tener cuidado con las contras. Obviamente, en el momento que suba mucho y que le cueste regresar. Nico, goleador, háblame. Mira, Maki, compañeros y televidentes. Para mí se iba a jugar. Para mí se iba a jugar porque conociendo la manera en que el profesor Tomás Critensen se ha venido manejando, es poco de cambiar. Sabemos que Bárcenas no es la posición que él juega habitualmente. Pero siempre hay un pero, ¿no? Creo que Estados Unidos lo va a referenciar completamente. Tú, como entrenador, al ver que un número 10 está jugando de lateral, carrilero. Ya tú te dice todo que no juegue ahí o que algo está pasando. Me parece que el ataque de Estados Unidos va a estar inclinado completamente por ese sector, sabiendo de que Bárcenas en fase defensiva le va a costar un poco. Así que me parece que hay que tener cuidado en eso. El central que esté de ese lado va a tener que tener mucho cuidado. De pronto el 5 que se recarga un poco hacia el lado derecho para ayudar a Bárcenas porque me parece que Estados Unidos lo va a atacar por ahí, nos va a atacar por ahí. Creo que es una de las armas que va a tener el día miércoles sin duda. Y bueno, esperando de que todo le salga bien. Sabemos que en ataque es un jugador muy desequilibrante, un jugador que volvió al gol, que es muy importante también, así que esperemos que este día miércoles esté muy concentrado, que no pase mucho trabajo defensivamente y que ofensivamente nos dé lo que siempre esperamos de él, que es un gran trabajo y por qué no con gol también. Así que a ver qué pasa, pero sí, mucho ojo a la hora de la fase defensiva con Joel Bárcenas jugando de carrilero. Para mí sí, va a jugar, cumplió con gol y ya está muy claro, inclusive en su entrevista, que él está para el colectivo, él está para servir a la selección, él sabe que ha cumplido su tarea, pudo aportar con un gol en un momento muy importante del partido, yo diría que el momento crucial donde apareció Bárcenas de una manera que poca gente esperaba, con un pase que sale de un extremo hacia el otro extremo, no es algo tan común de ver en un partido a nivel internacional, así que la leyó bien, entendió bien el rol de la posición, lo mencionaba que sus centrales tratan de siempre estar acomodándolo, sobre todo en fase defensiva y comparto con los compañeros también. Hay que tener atención, sobre todo a Aníbal y a Dalberto, en ese sentido de hacerle la cobertura, porque seguramente el departamento de análisis de los estadounidenses van a tener, no a Bárcenas, más bien al espacio que puede dejar Bárcenas a la hora que ataca, así que hay que tener mucha atención con ese punto, para no sufrir sustos en un partido que es de suma importancia para lo que queremos nosotros en esa Copa Ola. Gracias compañeros y gracias a los amigos de Cerveza Panamá y Panamá Light, por este segmento de A Un Toque, y ahora venimos con el segmento desde las gradas, y compañeros, van a ver este patrocinador nuevo, que interesante, para que sigamos con las bebidas. Venimos con el segmento desde las gradas, gracias al nuevo patrocinador de Ron Abuelo Panamá, ya saben con qué podemos celebrar, ver los partidos de Panamá, y ahora vamos a ver al equipo de Estados Unidos, a esa selección, esa fanática de la selección de Estados Unidos, celebrando, pues en el partido ante Canadá. No, es verdad que Estados Unidos es una de las aficiones más grandes que hay en su país, el gringo le gusta mucho el deporte, ahí están apoyando totalmente, y el día miércoles estarán también en San Diego, una afición que, deporte que suene para ellos, deporte que estarán apoyando, y también que hay muchos latinos, que son de descendencia, que tienen ascendencia de Estados Unidos, como mexicanos, como guatemaltecos, veíamos ayer que unos aficionados de Guatemala, apoyaban a la selección de Estados Unidos contra Canadá, por algo, ¿no? Por algo. Compañero, ¿ustedes creen que esta fanaticada puede afectar en lo que vendría siendo el partido el miércoles? Para mí puede ser un diferencial, ¿por qué no? Como es en el fútbol, es la diferencia hacia los otros equipos de muchos, creo que comparado quizás con México, no se ve tanta la diferencia, por los motivos, obviamente ya lo sabemos, pero en comparación con lo que, por lo menos puede tener Panamá en el estadio, obviamente que eso causa diferencias, sin embargo, siento que nuestros jugadores están totalmente preparados para afrontar ese tipo de presión, son jugadores que están acostumbrados a jugar con estadios llenos, ya el fútbol ha crecido mucho y siento mi opinión personal es que están preparados para soportar la presión y estoy seguro que lo van a hacer. Para mí realmente es una gran motivación, o sea, tú llegar al estadio y ver eso lleno de gringos y de banderas de Estados Unidos, o sea, eso a uno como mejor, al menos a mí, me llenaba de mucha motivación de querer hacer las cosas mejor, de querer demostrarles a ellos de que éramos también parte importante, una selección importante y que podíamos también hacer un buen fútbol, creo que eso es lo que va a pasar con Panamá el miércoles, tenemos jugadores con muchísima experiencia que saben perfectamente lo que es jugar este tipo de partidos, me parece que sería lindo quitarle la pelota y moverselo para un lado o para el otro y ya el jugador panameño va tomando confianza y ya con confianza, aparte de la técnica, aparte de la preparación que tiene, creo que podemos hacer un gran partido y por qué no, dejar a Estados Unidos, a la local afuera y llevarnos la victoria, me parece que no es un problema, para los panameños, para los panameños sí, no es un problema, puede ser un problema para otras selecciones, pero para Panamá no creo que sea tan influyente que el estadio va a estar lleno de estadounidenses. Aparte, yo siento que eso de lo que tú mencionas, Nico, eso también le quita, digo, quizá no sé el término correcto, pero eso le quita responsabilidad a Panamá también, de que la hinchada, la presión la tiene Estados Unidos. Exactamente. Sí, sí, sí. El tema de la presión va más hacia allá. Afecta más, siempre afecta más cuando tu afición se te tira en contra porque no tienes la pelota, porque no estás jugando bien, porque no eres tan superior al rival, a cuando te apoya cuando todo está bien. Creo que es más difícil que te silben, que te griten cuando no estás bien. Yo creo que en esa parte nosotros no vamos a tener problemas, porque si tú te pones a ver todos nuestros jugadores, el único jugador que no ha jugado con tanta gente en su club es Giannis, pero todos los demás siempre juegan con 20 mil, 30 mil, 15 mil personas, entonces para Godoy y para Carraquilla será normal. Entonces ellos tienen que saber que esa es una fanaticada que los 96 minutos empuja a su equipo, pero nosotros tenemos que estar tranquilos los pies sobre la tierra y saber de que tenemos que dar el golpe cuando lo tenemos que dar y saber que es lindo jugar así y podemos dar ese golpe que todo el mundo espera aquí en Panamá, que es ir a la final. Claro, y me parece que es como una realidad, como que no es que nosotros no nos estamos esperando esta barra, Panamá sabe que Estados Unidos es cede de este torneo, que es favorito y que todos los copos ahora nunca hemos sido locales en ningún lado. nosotros nunca hemos sido locales. Otra cosa es que los panameños que estarán en el estadio harán bulla y se harán sentir allá también y también los jugadores saben que tienen sus familiares en Panamá, tienen a la afición panameña que estarán con ellos y creo que vamos a lucir muy bien en este partido. La presión nos cuesta. Yo tengo una pregunta que hacerle, compañero. Antes de iniciar la Copa de Oro decíamos que sí, llegábamos a semis, cumplíamos con la selección, pero no sé, a mí me parece que llegó la hora de nosotros. O sea, entendiendo que Costa Rica está pasando un momento terrible, México está pasando un momento terrible, Estados Unidos está con su selección B, Canadá está con su selección B. Entonces, yo digo, nosotros estamos con nuestra selección principal, porque no nos vemos, aquí no hay por dónde. por eso, nosotros estamos con todos nuestros jugadores que están en su mejor momento para estar en la selección. Entonces, yo digo, ¿estamos para ser campeones? O, si no es ahora, si no le exigimos ahora, entonces, ¿cuándo lo vamos a exigir? ¿Por qué? Porque en dos años querer ese Copa de Oro, México ya va a salir, ya va a estar fuera de su problema porque va a estar la eliminatoria mundial en su punto. O sea, Estados Unidos va a tratar de volver con su mejor figura. Entonces, nosotros quizás vamos a tener jugadores, va a haber jugadores que ni van a estar ya en dos años en la selección. No, el momento. Ahora es cuando. Yo siento que ahora, ahora es el momento que nosotros tenemos que exigir a la selección de que seamos campeones. Es ahora, es ahora. No hay de otra, no hay de otra. Es hoy. Nico, yo te digo la verdad, el que hoy piense que no estamos para ser campeón está siendo mediocre. te lo digo por eso mismo, porque algunos decían, no, cuando llegaron a semifinales estamos conformes, estamos tranquilos, ¿sí me entiendes? Pero ya viendo el nivel que ha dado esta Copa de Oro, que ha sido un nivel bajo, estamos para ser campeón. Lo que digo, me parece que con la selección principal de nosotros deberíamos ser campeón. Lo que digo, Nico, es que el que esté pensando así está siendo mediocre porque nosotros estamos en un momento único. que nunca habíamos estado. Entonces, eso te tiene que dar un plus, eso te tiene que dar un plus y tiene que salir el día miércoles, muchachos, tienen que salir con todo. Es el momento de Panamá, es el momento de Panamá de dar el golpe. Y de nosotros como aficionados. Correcto. Exigirle también. Y nosotros estamos acá. Porque, ¿qué pasa? Si el miércoles ni yo lo quiera, perdemos, ¿qué van a decir? No, llegamos a semis, tranquilos, era lo que se esperaba y todo, tranquilos, volvemos a caer en el bendito conformismo ese. Es que así piensa el mediocre. Por eso, por eso. Pero nosotros que estamos acostumbrados, nosotros que estamos acostumbrados, se lo merecen. Buena foto, la verdad a mí me encantó esa foto. Nosotros tenemos que mirar hacia allá, hacia allá, es ser campeón. Es ser campeón. Porque, si tú te pones a ver, Nico, nosotros pensamos en la Copa de Naciones del 2009, en ser campeón porque nosotros podíamos y tuvimos otras pie, en el primer partido, perdiendo 3 a 0. Y en el 2005, Copa de Naciones también. yo creo que los muchachos, ellos, mira, los muchachos tienen una humildad bárbara y tienen el nivel ahora mismo arriba. Pero, muchachos, si ustedes el miércoles meten duro y son contundentes, ya, en la final ustedes están, en la final ustedes están. entonces, piensen en grande que nosotros, nosotros los panameños también tenemos que pensar a la par de ustedes, a la par de ustedes. No, y para aportar algo ahí, Cristian Sen, el profesor Tomás Cristian Sen, sabe que es el momento más accesible de Panamá. Sobre todo porque ha dicho en la conferencia que en Panamá la gente le exige como si tuvieran que ser campeones mundiales. Eso, eso es una declaración de una persona consciente, pero que no quiere dejar que esa accesibilidad domine su camerino y que los chicos no confundan las cosas dentro de la cancha. Pero yo estoy seguro que él también lo sabe que ese es el momento. No, podemos y estamos hablando de que esta bolita está en el sotipo. No es el hecho de poder o no porque se sabe que podemos, sino que si no llegamos quedamos en lo mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí me entiendes? ¿Cuándo sí? Entonces, en dos años cuando vuelva la Copa de Oro ya esos equipos que andan mal hoy no van a estar mal. Y agregando algo más es que en la eliminatoria nos quedamos afuera también. Yo creo que ya nos tenemos que ir lastimosamente al cambio porque se nos está acabando el tiempo. Pero gracias a los amigos de Ron Abuelo por este segmento. Así que vamos en la pausa cortita y regresamos con lo último, fútbol femenino.